para llegar al centro de datos. Debería buscar sus puntos débiles. A ver, ¿dónde está ese punto débil? Debo tener cuidado con él. ¡Vaya! ¡Vaya! Tira ahí, tira un punto débil. Es el tamborito. Maldita sea, ¿se liberó? Debo acabar con esa cufla rápido. ¿Eso es una planta? ¿Munición congelante? Quizá en un poco encuentre algo que me sirva para ti. Los tambores. ¡Vamos! 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 ¿Dónde aparece algo? No, cuida munición. Tengo que dejarla. No queda nada una barrica. Y a puro maletazo, ¿eh? El centro de datos debería estar delante. Creo que Barl deberá hallar otra forma de entrar. Aprovechamos de tomar todo lo que podamos. ¿Esta me va a servir o no? No lo creo. Aprovechen siempre de lutear lo máximo que puedan. Bueno, lo dejamos hasta acá y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!